Bueno, Chávez, hoy no sólo nos dio pruebas irrefutables de que es bastante tonto, primero diciendo que los niños van a pedir que los vacunen, sino en esta otra intervención ya la verdad que es una cosa que está fuera de discusión, que el señor Chávez en ocasiones puede ser redomadamente tonto, agresivamente tonto, porque le dicen, mire, este niño es sordomudo, y Chávez dice, ah, es sordomudo, ¿cómo te llamas, hijito? Pero le han dicho que es sordomudo, o sea, no escucha y no habla, y Chávez le pregunta, ¿cómo te llamas? Eso ya yo creo que es una prueba incontestable de que Chávez no es una mente muy brillante, ¿no? Él es discapacitado. Discapacitado. Y él es sordo y mudo. ¿Es sordo y mudo? Ajá. Ajá, ¿y está en la escuela? Sí. ¿Dónde está? ¿Estudian con él? Bueno, pero veanlo a él como igual como ustedes, solo que tiene algún problema, ¿verdad? Él no oye, no habla tampoco. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Wendell. Wendell. Vamos a darle un aplauso. Esto es antológico, ¿ah? Él no oye, él no habla, y enseguida le pregunta, ¿cómo te llamas, hijo? Pero no acaba de decir que no oye y que no habla. Si no oye, no va a oír la pregunta. Y si no habla, no va a ser capaz de decirle su nombre. Y si no oye, ¿para qué pide que lo aplaudan? Tampoco va a escuchar los aplausos. Entonces la verdad que no me digan a mí que yo exagero cuando digo que Chávez a veces es tonto, pero ya tonto, digamos, tonto con sirena, ¿no? Tonto con alarma, o sea, tonto que hace bulla, es agresivamente tonto. A un sordomudo no le puedes decir, ¿cómo te llamas? Hay que ser bastante idiota, ¿no? Para que uno le pregunte a un sordomudo cómo te llamas. Chávez realmente, eso le pasa por hablar tanto. Habla tanto que no piensa lo que dice. Entonces habla y después piensa y se da cuenta que ha dicho un idiotez. Como preguntarle a un sordomudo cómo te llamas. Y luego pedir un gran aplauso, que bueno, es sordo, pues no va a escuchar el aplauso. Quizá de todas maneras al ver las manos así va a entender que lo están aplaudiendo, o quizá no. Quizá de todas maneras al ver las manos así va a escuchar el aplauso.